¿Qué piensa sobre los bicicarriles en Ibagué, Óscar? ¿Me repite, por favor? ¿Qué piensa de los bicicarriles? Bueno, a ver, pues en realidad los estaba escuchando ahorita a ustedes y... Sí, hay ciertas cosas, cuestiones que se pueden evidenciar hoy en día, ¿no? Pero en su momento, y más precisamente sobre el año 2019-2018, esta ciclorruta sí tuvo bastante afluencia. Recordemos que en este tiempo estaban en construcción las piscinas olímpicas de aquí de Ibagué, sobre la 42, y pues ahí gran parte de esos trabajadores se movilizaban por allí. Para este tipo de estudios que ustedes hablaban también precisamente, se utilizan dos temas principales. Uno es el aforo, que es la cantidad de personas que podría atraer esta ciclorruta, y otro es una matriz origen-destino, que nos indica desde a dónde y hasta dónde se están movilizando las personas. Por eso precisamente se determinó este lugar como un lugar muy atractivo para realizar los desplazamientos en bicicleta. Se condicionó toda la infraestructura, hoy en día, como ustedes lo muestran ahí, está mostrando también un deterioro, como muchos de los lugares aquí en Ibagué, está mostrando un abandono y un deterioro que pues no la hace muy atractiva. Eso ya pasa a ser parte de otro tema, que es la política que se tenga planeada para hacerle seguimiento, supervisión y todo este tipo de mantenimiento de esta infraestructura. Pero bien, ahora, revisemos el tema del centro como tal de Ibagué. La movilidad aquí en Ibagué sí está colapsada, es evidente, la percibe como tal cada ciudadano, pero en este sentido también hay que ser muy preciso en decir que la movilidad está colapsada por el parqueo en vía pública, sobre vía pública, que eso reduce también la capacidad vial y hace mucho más lentos los flujos vehiculares. Por otra parte, también el estado y la condición de la malla vial. No es solamente el tema de la infraestructura. Bueno, y eso lo podríamos ver y culpar también ahí desde la 19 hacia arriba, que es donde se reduce ya más el carril, la sección del carril. Pero si lo vemos en la ferrocarril, la ferrocarril tiene unas secciones de calzada demasiado amplias y demasiado generosas, que si uno lo ve en un horario habitual de lunes a viernes, uno ve que el parqueo está permitiendo ocupar un carril y aún así permite dos carriles más de circulación, en donde uno está siendo también ocupado por el transporte público mientras realiza sus paradas para dejar o para recoger pasajeros y el otro es el que estaría quedando hábil. Pero entonces el parqueo sí es una afectación directa que se está viendo aquí en Ibagué para colapsar la movilidad de las vías principalmente. Y por otra parte, como lo repito, el estado de la infraestructura vial. Miremos ahí sobre la ferrocarril ahora entre la 37 y la 42. Esto es un tráfico, esto es una demanda de tráfico inducido, ¿sí? Puede que ahora no se esté utilizando, pero bueno, ahora vayamos más allá. La zona G es una zona contemplada como la zona gastronómica de Ibagué. Esa zona entre la 39, diría yo, hacia la 42 y entre 15 y ferrocarril es una zona que le está generando una afectación demasiado fuerte a la ciudad por colapsar también en cuanto a su movilidad. Esta zona fue desarrollada para estimular y fortalecer todo este proceso económico de estas industrias de alimentos, ¿sí? De restaurantes. Pero allí ya esto se está volviendo algo insostenible a quienes circulan y a quienes acuden allí a este lugar en vehículos particulares. Ya no hay por dónde transitar. Uno divinamente no va al lugar, pero pues cuando circula por estas vías se puede dar cuenta de que la movilidad está colapsada completamente. Entonces, lo decía Mario Polés, un economista, que la movilidad afecta directamente a la economía, a la microeconomía en este caso, ¿sí? Y allí se va a ver una afectación directa precisamente por el parque en vía pública. ¿Cuál es la alternativa para este lugar? La cicloinfraestructura. También consideremos la infraestructura para los peatones. Allí también podemos ver una alternativa en la que podríamos fortalecer divinamente esta zona, esta importante zona, además de Ibagué, como la zona G, en donde pudiéramos atraer estos viajes de una manera más sostenible y contemplando la posibilidad de disminuir el parqueo principalmente sobre la vía pública, que es el que le genera un colapso impresionante a las avenidas de la ciudad. Gracias.